No hay mejor manera de inspirarse que ver y admirar el trabajo de otros. Yo crecí y me hice por el público venezolano y colombiano. En Dermatomi luce un rostro de impacto. Y siguen llegando las estrellas a esta gran alfombra y en Decerca con Renejo, un placer poder recibir el talento venezolano y por acá de Ecuador para el Mundo, Aleix Aramillo, Beta Mejías. ¿Cómo se sienten al estir presente y apoyar con su presencia dentro de esta gran producción latina en los Estados Unidos? La verdad, enormemente feliz. Soy colombiano. Sí, soy colombiano. A pesar de que el público colombiano me ha dado un cariño increíble, me encanta esa fusión. Creo que yo crecí y me hice por el público venezolano y colombiano y ver esa unión, ver a Nando que he visto toda la carrera que él lleva y ver tantos actores y actrices de mi país. La verdad, me siento sumamente orgulloso, pero al final del día me encanta como el público latino se está también reforzando de este talento que tenemos nosotros, entonces me parece magnífico. ¿Has pensado qué puede pasar con tu economía si quedas hospitalizado? En Estados Unidos existen pólizas complementarias que te ayudan a cubrir ciertos gastos cuando regresas del hospital, recibiendo de 500 a 1000 dólares por día para tus necesidades. De esta manera estás protegiendo tu bolsillo. María Fernanda Octavio, tu asesor de seguros confiables. Alex Aramillo, el humor, dice presente en esta gran producción como inmigrante. ¿Cuáles son tus palabras para todas las personas que nos están viendo que de cierta manera ven muchos octáculos en el camino y que sí se puede lograr con mucha plena? Mira, yo creo que no hay mejor manera de inspirarse que ver y admirar el trabajo de otros, que reconocer el talento que hay y eso a mí me encanta, me encanta ser una espectadora, yo me considero una eterna aprendiz para en un futuro cuando lleguen oportunidades también poder tomarlas y demostrar que en Latinoamérica hay muchísimo talento, en Colombia, en Ecuador, en Venezuela. Yo creo que más allá de que somos la gran Colombia nos une que somos muy soñadores y que ya estamos, creo yo, representando internacionalmente, hay mucho talento de exportación. Yo te puedo decir que como ecuatoriana soy una precursora de que el nombre de mi país suene internacionalmente en cualquier tema positivo, artes escénicas, deporte, música, cualquier cosa, actuación, conducción, porque siento que en mi país todavía falta por conocernos. Somos muy pequeñitos, solo 18 millones de ecuatorianos, pero con un corazón muy grande. Así que muy feliz de poder venir y sumarme a apoyar esta producción. Así es, talento de Colombia, de Ecuador, que ha sido adoptado por el talento venezolano. Sus palabras para todas las personas, para que apoyen esta gran producción. Primero, que se lo disfruten, apoyen este talento que realmente es del pueblo latino y poco a poco vamos sumando, poco a poco vamos ganando cancha en el terreno norteamericano. Así que nada, que se lo disfruten y apoyen estos proyectos que son tan bonitos. Sí, que vengan, que vayan y vean la película, que inviten a sus amigos, a su familia, que la mejor manera de apoyarnos entre nosotros es consumir nuestro arte. Así que háganlo, compartanla, lleguen a más personas para seguir potenciando este talento. Así es, muchísimas gracias, que se disfruten esta gran velada, el vendedor, la película. Ellos fueron Beta Mejías y Ale Jaramillo acá en De Cerca con René. ¡Gracias!